Para diciembre del año 2019, la mayoría de nosotros ya nos habíamos enterado que las fechas de lanzamiento de la Xbox Series X y la PlayStation 5 estaban determinadas para diciembre del 2020. Por tanto, las consolas estarían disponibles en plena temporada navideña del presente año, posiblemente transformándose en el regalo que muchos pedirían. Sin embargo, la grave situación que se ha generado en China y el mundo a raíz del coronavirus han conducido a que se presente un atraso en el lanzamiento de las esperadas consolas. ¿Por qué? Hola, mi nombre es Fideblai Midcruz y este es mi canal. Si en lo que dura este video te ha gustado el contenido, no olvides darle like y suscribirte. Recuerda dejar tu comentario y explorar los demás videos de mi canal. Bienvenido. El coronavirus de China, también conocido como N-Cup, fue identificado el 7 de enero del año 2020. Aunque desde el 31 de diciembre del año 2019 ya se habían reportado casos de neumonía en el cual el virus causante era distinto a los conocidos hasta el momento. China ha sido uno de los países más afectados debido a que allí fue donde se originó el virus. Tanto así que para la fecha actual, 9 de febrero del 2020, ya son 902 los muertos y más de 40.000 contagiados, sin contar los demás casos confirmados en otros países. La situación en China es actualmente delicada, donde se han establecido medidas estrictas de confinamiento y se ha bloqueado el acceso a Wuhan. Varias compañías aéreas han interrumpido los vuelos hacia China, lo que a su vez ha generado un impacto considerable en la economía del gigante asiático. Tomando en cuenta lo anterior, es importante recordar que Sony y Microsoft fabrican varios de los accesorios y partes de sus consolas en China. Así que los cierres generados debido a la grave situación que ha representado el nuevo coronavirus conducirían a que los suministros para estas consolas se vean retrasados, lo que por consiguiente también su lanzamiento. El sector videojuegos en general puede ser afectado, ya que procesos de creación artística para videojuegos lanzados por compañías occidentales son realizados en China. Por ejemplo, el lanzamiento de The Outer Worlds para Nintendo Switch se retrasará de forma indefinida. Nintendo, por ejemplo, ya ha anunciado que se pueden presentar problemas de desabastecimiento con su consola Nintendo Switch y sus periféricos. Incluso, las preventas del Nintendo Switch edición especial de Animal Crossing New Horizons han sido retrasadas. Otras situaciones relacionadas con los videojuegos se han presentado, como por ejemplo el retraso de la Semana 2 de la Pro League de League of Legends, la cancelación de un campeonato de Pokémon que se llevaría a cabo el 2 de febrero en Hong Kong y el retraso del Taipei Game Show. Muchas empresas importantes en el mundo del sector de la tecnología tienen sedes o fábricas en China, el igual que el sector de los videojuegos se han visto afectadas por el coronavirus. Solamente nos queda esperar con atención los anuncios de la OMS sobre la mitigación y control del virus. Hasta que esto ocurra es posible que muchos eventos y productos presenten retrasos. Gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó deja un grandioso comentario, dale like y suscríbete. Es gratis. Nos vemos en la próxima.